Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, en línea telefónica y vía Zoom. La van a poder ver después por mi canal de YouTube, al que los invito a suscribirse. Está Lucila Cárdenas de Bellutini, miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Querida Lucy, bienvenida una vez más. Hola, Caro. Qué emoción volver a estar contigo y en tu programa. Y sobre todo llevando lindas noticias. Bueno, de verdad que yo digo, este programa nació para dar buenas noticias. Y justamente ahora la ONTV está contando con unos aliados maravillosos. Uno que es la Orquesta Sinfónica Ayacucho, maravillosa de la mano de su directora, nuestra querida Elisa Vega. Y también está Joy Arte y Decoración, pero dejemos que seas tú quien nos cuente. A ver, empezamos por la orquesta. Así es. Estamos muy, muy emocionados de cerrar el año con un evento muy, muy especial. Es la segunda edición de lo que se ha denominado Música, Vida e Ilusión. El primero fue en el Humboldt. Y para aquellas personas que no pudieron acompañarnos en el Humboldt, traemos algo inédito, Caro. Algo que va a sorprender a cada uno de los asistentes que nos puedan acompañar ese día. El evento va a ser el 11-11-21, 11 de noviembre del 2021. La invitación es a partir, sí señor, a partir de las 4 de la tarde en el techo del Hotel Tamanaco. Así como lo oyes, Caro, en el techo del Hotel Tamanaco. Son muy pocas entradas a la venta, obviamente bajo todas las medidas de seguridad. Y esta vez, Música, Vida e Ilusión tiene nombre de Sinfonía Desordenada. Porque nos acompaña nuestro queridísimo Horacio Blanco, de Desorden Público. Y junto con Elisa Vegas, prepararon un material. No, no. O sea, es algo increíble, Caro. De verdad, increíble. Creo que fue el año pasado, la primera vez que lo presentaron, que lo pasaron por Zoom. Que es justo cuando estamos en uno de los picos de la pandemia, sin saber a qué atenernos y todo esto. Pero me parece genial que lo vuelvan a hacer, porque aquello fue maravilloso. Bueno, se hicieron unos arreglos que son, de verdad que es que nadie se puede quedar sin verlo. Nos encantaría toda aquella persona que nos pueda acompañar. De verdad, no lo duden. Y es a colaboración de la ONTV y también a colaboración de Amigos de la Sinfónica. Es decir, con la entrada estás ayudándonos a ambas fundaciones a seguir adelante. Sí, ok. Eso es muy importante. Queremos que la gente sepa, la Organización de Transplantes de Venezuela se une de una manera muy linda a la Sinfónica. Hemos sido hermanos desde hace mucho tiempo. Pero ahora, cada vez que hagamos un evento, queremos que sea a beneficio o a colaboración de ambas fundaciones. Porque entendemos que salud, música y educación debe ir de la mano. Y de esta manera crear una alianza increíble, Caro. Bueno, no, ya la tienen creada. Porque quienes estuvieron en el Humboldt me comentaron que aquello fue increíble. Pero esto del techo del Hotel Tamaraco me parece genial. Porque vas a tener la vista del atardecer, la vista del Ávila. O sea, una cosa maravillosa. Y con la sinfonía desordenada. Así es, así es. Queremos abrir o llegar a la Navidad. Con mucha ilusión, con mucho ánimo, con muchas ganas. Con la idea de que este año cierre con buenas noticias, con cosas lindas. La Organización de Transplantes de Venezuela está feliz de poder decir, Caro, que este año, y a pesar de la pandemia, de los momentos difíciles, hemos tocado a más de 130.000 personas a nivel nacional. Se dice fácil y es un número insólito. Y es gracias a todas las personas que, como tú, se convierten en madrinas y padrinos. Y nos ayudan a devolver esperanza de vida. Bueno, y eso es lo que ustedes están haciendo. Pero también ha sido un año muy duro. Porque tú que estás metida de cabeza en el hospital de niños, solamente en el área de nefrología, ¿hay cuántos niños han muerto? Es muy duro, Caro. 14 niños, solamente en el área de nefrología. En el área de nefrología, otro tanto, similar o más alto. Seguimos con nuestro hashtag, reactiven los trasplantes. No debería morir ni un solo venezolano más caro a la espera de un trasplante. Claro, y peor todavía, los que están trasplantados y no les llegan los remedios que necesitan. Pero mire, Lucy, vamos a identificar el circuito y al regreso. Retomamos ese tema y después me vas a contar de la otra alianza que tiene la Organización Nacional de Trasplantes. Ya venimos con Lucila Cárdenas de Bellutini. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos hablando con Lucila Cárdenas de Bellutini, miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, la ONTV, además ella es el motor, ella es el motor detrás de todo esto. Ahí donde ustedes la ven, es de verdad una de las personas más bellas que yo he conocido en mi vida, porque con esa dedicación y con ese amor por el prójimo que Lucila se dedica a ayudar a los demás. A ver, estabas hablando, estamos hablando de los remedios post-trasplante, que tampoco se consigue. Así es, Caro. Te recuerdo que los remedios que toda persona trasplantada debe tomar de por vida y para que su trasplante sea un éxito se llaman inmunosupresores. Son medicamentos de muy alto costo y eran entregados por el Instituto Venezolano del Seguro Social. Digo, eran porque no se están entregando de la manera que deberían ser entregados. Esto significa que a veces un trasplantado va a buscar sus medicamentos y a veces le entregan los tres medicamentos que toma, pero últimamente y en los últimos años hemos visto con mucho desespero que no están recibiendo los medicamentos que necesitan. Les recuerdo a tus... Que eso hace que rechacen el órgano trasplantado. Cuando un trasplantado tiene esa segunda oportunidad de vida, el hecho de no poderse tomar su tratamiento significa la pérdida de ese trasplante y es a lo que no se puede llegar. Una persona que tiene esa segunda oportunidad de vida quiere vivir, quiere soñar, quiere lograr las metas que se ha puesto gracias a esa segunda oportunidad de vida no deben ser truncadas por la falta de medicamentos en nuestro país. Por supuesto que no. Y además eso es como una burla a la vida de la persona, ¿sabes? De mandarte, hoy te mando tres de estas y dos de aquellas y así como si fuera una limosna, por Dios, una persona que ha trabajado toda su vida tiene derecho a tener los remedios que necesita para poder sobrevivir dignamente y no morirse como un perro porque no tiene los remedios, es que es indignante. No solo eso, Caro, les recuerdo a todos que todos hemos cotizado para el Seguro Social. Cualquier persona que ha trabajado en nuestro país cotiza para el Seguro Social. Eso significa que tú deberías tener acceso a los medicamentos o a realizarte algo que tenga que ver con todo lo que tú has cotizado durante toda tu vida laboral, que no debería ser ni es un regalo. Es algo debido, es algo que tú has pagado durante todos tus años de vida laboral. Por supuesto, y si es un niño, pues sus padres han trabajado. O sea que también tiene el mismo derecho. Pero bueno, vamos a dejar el tema de las cosas malas porque hoy estamos hablando de cosas buenas. Y tienes otra alianza muy bonita con Joy, Arte y Decoración. Cuéntame, Lucy. Así es, Caro. Estamos emocionadísimos, de verdad. Esto es una alianza bellísima. De verdad que estamos felices de haber conocido una gente tan amable, tan solidaria, tan presta al prójimo y a lo que se necesita. Y desde su trabajo o desde lo que ellos pueden hacer para colaborar, nos están ofreciendo algo lindísimo esta Navidad. Por cada cascanuez que todos compremos para llevar a la casa, para regalar, para adornar una fiesta, una oficina, cualquier lugar que se nos ocurra, cualquier cascanuez que tú desees obtener, un porcentaje muy importante va a ser donado. Gracias a Joy, Arte y Decoración, a la Organización Nacional de Transplantes de Venezuela para ayudarnos a seguir pagando los exámenes de los niños del Hospital J.M. de los Ríos. Bueno, me parece una belleza. Y además que tengo que decir que Joy, Arte y Decoración, tienen muchos años haciendo adornos de Navidad, dándole trabajo a venezolanos. Y de verdad a mí me alegra que les vaya bien y que tengan este gesto con la Organización Nacional de Transplantes de Venezuela, de apoyarlos para que, mira, se pueda ayudar a todas las personas que necesitan ayuda, que son tantas. ¿Dónde se compran las entradas para el concierto, Lucy? Las entradas para el concierto se están vendiendo a través de Fresh Producciones o Money Productions. Yo tengo aquí los teléfonos a donde cualquiera puede llamar. El teléfono es 0412-354-8524. 0412-354-8524. Pero si nos siguen en o arroba o ntb-ve, ahí también van a estar todas las direcciones y todos los teléfonos a donde llamar para adquirir esta entrada y que nadie se quede esta Navidad sin ir a ver el 11-11, Sinfonía Desordenada, de la mano de Horacio Blanco y Elisa Vegas y también que nadie se quede sin comprar su casca nuez para que nos ayuden a seguir ayudando. Gracias, Lucy, por habernos acompañado una vez más en la mañana de hoy. Gracias, Caro. Les pedimos a Lucila Cárdenas de Bellutini, identificamos el circuito, ya venimos.